El Hoy Alfaro Delgado, también conocido como el viejo luchador y el general de las derrotas, fue un militar político que durante la revolución liberal del 5 de junio de 1895 en Guayaquil fue proclamado jefe supremo. En 1807 una asamblea constituyente lo eligió de presidente de la república. Una vez en el gobierno ecuatoriano estableció la separación entre la iglesia y el estado e indicó la construcción del ferrocarril entre la capital y Guayaquil. Durante su segundo gobierno impulsó la enseñanza pública. José El Hoy Alfaro Delgado, nació en Montecristi, provincia de Manaví, el 25 de junio de 1842. Lamentablemente un 28 de enero de 1912 una multitud de personas en Quito ingresaron a la cárcel donde estaban detenidos Alfaro, sus familiares y sus amigos. Después de golpearlos brutalmente arrastraron los cuerpos de los líderes liberales por las calles de Quito hasta llegar al parque elegido, donde finalmente los incendiaron y acabaron con sus vidas. Fue un militar y político ecuatoriano, máximo representante del liberalismo radical. Fue presidente de la república por los periodos de 1895 a 1901 y de 1906 a 1912. Hijo del comerciante español Juan Alfaro González y de la señora Natividad Delgado López, contrajo matrimonio con una mujer panameña llamada Ana Paredes Arrozemena, a la que amó fielmente a lo largo de toda su vida y con quien tuvo nueve hijos. Eloy Alfaro fue un joven rebelde influenciado por las ideas de la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que tuvieron mucha influencia en el siglo XIX. Él nació bajo la vigencia de estas ideas, dedicó su vida a luchar contra el abuso, la corrupción, el fanatismo y las injusticias de los gobiernos conservadores que dominaban el Ecuador en aquella época. Desde muy joven formó parte del liberalismo radical ecuatoriano. Es conocido como el viejo luchador por haber combatido al conservadurismo durante casi 30 años. Alfaro fue una de las más fuertes personalidades que han guiado al pueblo ecuatoriano. Entre los aportes importantes de Alfaro a la sociedad está el impulso de la educación, ya que inauguró algunos colegios como el Colegio Bolívar de Tulcán, el Instituto Nacional Mejía, Colegio Nacional Juan Montalvo, Colegio Manuela Cañizares, Colegio Vicente Rocafuerte. También finalizó el ferrocarril que conectó a Quito y Guayaquil. De igual manera apoyó la equidad de género y por primera vez nombró a una mujer para el cargo público. Eloy Alfaro es uno de los grandes líderes de la historia de América Latina y el Caribe. Al ejercer el poder, obró con gran honestidad y desinterés, procurando siempre favorecer al conjunto de la sociedad. Fue un patriota, un humanista, un hombre visionario con una gran lealtad a sus ideales y principios. Valeroso hasta la muerte, buscaba la transformación radical en su país. Su sangre rebelde y espíritu visionario le dieron un carácter firme que lo distinguió en la acción liberal, de la cual sigue siendo un ejemplo inigualable. En Ecuador es considerado el instaurador de la democracia y el paladín de las libertades. Frases célebres de Eloy Alfaro Nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí. Todo para vosotros, que sois del pueblo que se ha hecho digno de ser libres. No podemos perder con papelitos lo que hemos ganado con fusiles. La libertad nos implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla.